Saludos y bendiciones equipo, les envío un abrazo cubierto de amistad y amor La alegría de estar en la mejor empresa jamás vista en la historia humana es una dicha ¡Más equipo ganador! Otra vez la ilusión, a mi vida regresa Repique traer de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón ¡Ay labio a Tommy! Y lo con ganas en el corazón Así es lo que amas no tiene precio, así que ¡Equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nuestros sueños están vivos! ¡Gloria a Dios por estar en Atomic! ¡Vamos equipo! ¡A disfrutar las dulzuras de la vida que Dios nos ofrece! ¡Por medio de nuestra bendita empresa! ¡Atomic! Ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vemos pronto! ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!